Es que no puedes pensar en otra cosa, Drek por aquí y Drek por allá, tengo mis propios problemas. Si no consigues ver la importancia de esta situación, es que tienes problemas. Claro, pues si eres tan listo, ¿cómo es que picaste con el truco estúpido de Quark? ¡Hola amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Alto! ¿Quiénes sois? ¿Qué estáis haciendo? Estamos en una misión para salvar la galaxia. Habla por ti mismo. Y baja las manos. Está ridículo. En realidad no me importa quiénes seáis. Tengo que largarme de aquí. Me alisté en el ejército para pagarme la universidad. Nunca me imaginé que acabaría en una guerra. Figuraos. Es una causa noble, señor. Noble un carago. Solo quiero volver a casa con mi familia. Tomad. Le quité esto a un robot averiado. Dadme unos gritones para el viaje y será vuestro. ¡Gracias! 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 ¡Maldito chisme! ¡No ceme! No he intentado todo menos con armas nucleares ¡No! Mejor no ¿Lo has intentado? ¡Nos vemos! ¡No tan rápido, soldado! Entrarás en ese complejo aunque tenga que meterte con calzador Ese conducto de ventilación conduce a la plataforma de la torreta ¡Soldado! Utiliza ese conducto para infiltrarte en el complejo sin ser detectado Al llegar hasta aquí has demostrado valentía, soldado, y te recompensaré por ello He interceptado esta comunicación, tal vez te sea útil Tómala, me voy a buscar mi batallón Buena suerte Saludos de nuevo, conciudadanos Lark Espero que estéis todos bien Como muchos sabéis, nuestro planeta natal ya no es habitable Hemos abandonado nuestras fábricas, nuestros laboratorios y nuestras felices vidas debido a la polución que nos invade Por fortuna, los demás planetas nos proporcionarán todo lo necesario para crear nuestro nuevo hogar El cual está casi terminado Cuando nuestros científicos den con la órbita ideal, nuestro nuevo mundo será perfecto Reservad ya vuestro espacio, los mejores lugares se están agotando rápidamente Buenos días ¿Ahora entiendes por qué tenemos que detenerle? No descansará hasta que haya destruido todos los planetas de la galaxia Bueno, tengo asuntos más importantes ¿Más que la galaxia? Bueno, asuntos diferentes Oye, ¿no dijo el comando ese que podíamos entrar en el complejo? Sí, usando el conducto de ventilación Pero para caminar encima necesitaremos algo especial Vale, entonces en marcha, volveremos más tarde Para atravesar este conflicto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Que tengáis suerte salvando la galaxia! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Si no consigues ver la importancia de esta situación, es que tienes problemas. Claro, pues si eres tan listo, ¿cómo es que picaste con el truco estúpido de Quark? Bah, olvídalo. Los dos tenemos que llegar a ese planeta y eso es todo lo que importa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!